En Puerto Escondido, Oaxaca, el director general del ICONS, Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, entregó tarjetas a nuevos beneficiarios del programa de abasto social de leche. En este evento señaló que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, está trabajando en beneficio de las y los oaxaqueños, a través de estos programas que benefician a quienes más lo necesitan. El presidente Peña quiere que Oaxaca esté bien, por eso es el estado que más municipios le aporta la cruzada nacional contra el amor. Ante miles de asistentes se entregaron apoyos de los programas de rehabilitación de centros comunitarios, seguro de vida para madres solteras y opciones productivas por un monto superior a los 5 millones de pesos. El funcionario federal adscrito a la Sede Sol puntualizó que el gobierno de la República trabaja intensamente para erradicar la pobreza en México. El titular del ICONS dio a conocer que este jueves el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lanzó el programa Prospera, que es una ampliación de oportunidades que se seguirá entregando a las familias más necesitadas, pero ahora con la posibilidad de complementarse con otros programas sociales, como el del ICONS. Ramírez Pugaleiva indicó que estas medidas, anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto, van dirigidas a combatir de manera contundente la pobreza y sobre todo el hambre y la desnutrición de millones de mexicanos, muchos de ellos oaxaqueños, que estaban en carencia alimentaria. Si no era beneficiario de ICONS, no podía tener oportunidades y viceversa. Hoy con Prospera podemos tener ICONS, podemos tener oportunidades, mejora los servicios de salud. Acompañado del presidente municipal de San Pedro Mixtepejos y Antonio Aragón Roldán y de los diputados locales Freddy Gil Pineda y Carlos Ramos Aragón, el director general de ICONS apuntó que la paraestatal seguirá aumentando el padrón de beneficiarios de Oaxaca, porque es una instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, al que le preocupa y atiende las demandas de los costeños. Porque lo que se trata es que la gente no se quede solamente en el programa Prospera y Oportunidades, en Ex-Oportunidades. Se trata de que la gente prospere, se trata de que la gente a partir de esta nueva inclusión de los programas sociales, a partir de ahora tenga proyectos productivos y también tenga apoyos para que sus hijos en edad escolar puedan alcanzar incluso una carrera universitaria. Eso es lo que le preocupaba al presidente Enrique Peña Nieto. Mientras tanto, en el corazón de la región chatina, en Santos Reyes, Nopala, el funcionario oaxaqueño inauguró una lechería más y entregó tarjetas a nuevos beneficiarios, acompañado del presidente municipal Benito Mendoza Matos, quien aseguró que contar con un oaxaqueño en la primera línea del presidente Enrique Peña Nieto es una oportunidad que los presidentes de Oaxaca deben aprovechar.